Gracias, ministro. Le agradezco el tono y le agradezco la explicación de la política de vivienda, pero la situación es urgente. Usted me ha explicado la política de vivienda que yo ya conocía y que buena parte la comparto y creo que va en buena dirección, pero es que la situación es la que es y la situación es de extrema urgencia. Mire, en los doce minutos que ha durado mi primera intervención, solo en doce minutos, lo que tardas en tomarte un café por la mañana, hay un desahucio en el Estado español. Cada doce minutos hay un desahucio en el Estado español, señor ministro. Esta es la situación. De hecho, nosotros mañana, en el marco del decreto del estado de alarma, hemos presentado una serie de enmiendas y hay dos que van en materia de vivienda. Una es que paren ustedes los desahucios mientras dure el estado de alarma y la segunda, que regulen los precios, que hagan moratorias, sobre todo de aquellos negocios, de aquella gente que tiene pequeños negocios y de que no puede pagar el alquiler. La situación es esta, señor ministro. Yo ya entiendo que usted no me puede contestar si van a llevar al Tribunal Constitucional la ley catalana. No es su competencia. Yo ya entiendo. Pero es que la gente no entiende de competencias. La gente lo que quiere es seguridad. La gente lo que quiere es saber que no le van a echar de su casa. Mire, ¿saben quiénes no contribuyen a la sociedad? Los rentistas. Esta gente es la que no contribuye a la sociedad. Esta gente es la que no trabaja. La que vive exclusivamente de rentas. Y hay también argumentos desde la derecha que dicen que hay muchas familias que viven del alquiler y que, por lo tanto, regular los alquileres iría en contra de estas familias. ¿Sabe qué dicen los datos? Que esto no es verdad. Que la mayor concentración de la propiedad es de fondos de inversión. Que la mayor concentración de la propiedad y de la gente que especula con la vivienda es de los fondos de inversión. Que la gente que vive, que su estructura económica familiar depende de un alquiler, esta gente es la que no especula con la vivienda. Esta gente es la que ya regula los precios porque lo que no va a hacer es poner alquileres que la gente no pueda pagar. ¿Qué persona, qué país puede justificar que alguien no tenga dónde vivir? ¿Cuánto dinero, cuánta corrupción moral es necesaria para mirar al otro lado? O peor, para defender los derechos de los rentistas, señor ministro. Es una situación de urgencia y quiero terminar agradeciendo a toda la gente organizada que para desahucios porque si las políticas públicas del Gobierno no paran desahucios, va a tener que ser la ciudadanía. Gracias a los sindicatos de vivienda. Gracias a las plataformas contra los desahucios. Gracias a toda esa gente que se levanta muchos días a las cinco de la mañana para parar a los cuerpos y las fuerzas de seguridad que sacan a la gente de sus casas. Gracias por responder con organización y colectividad a la miseria moral que supone que en medio de un estado de alarma y en medio de una pandemia a la gente se la continúe desahuciando. Hay otra manera de vivir, señor ministro, y sobre todo hay otra manera de gobernar. Regulen ustedes de inmediato los precios del alquiler, prohíban ustedes de inmediato los desahucios, hagan política pública rápida, hagan gestos concretos y rápidos porque la gente no entiende de competencias, la gente entiende de si se puede pagar el alquiler o no, de si se tienen que encender velas porque no se pueden pagar las facturas de la luz. Controlen los precios de los suministros, señor ministro. Si mañana en esta Cámara se va a votar la prórroga de un estado de alarma, que mañana en esta Cámara también se vote la prohibición de los desahucios y la regulación inmediata de los precios del alquiler. Le vuelvo a preguntar. ¿Van ustedes a aceptar las enmiendas de la candidatura de Unidad Popular de parar los desahucios de regular de inmediato los precios del alquiler? ¿Van ustedes a facilitar un marco jurídico de estado de alarma que cuente con la gente? Gracias. Muchas gracias, señora Bay.